Este día, por la ligereza que he tenido para salir de mi casa, no he podido tomar los medicamentos y por eso es lo que me ha sucedido el hecho. Esta fue la justificación que utilizó Alarino Palma Valladares para intentar librarse de la detención preliminar en su contra por atropellar a seis personas en la avenida Bancay el último 21 de junio. Me han hecho seguimiento en carros. Entonces, eso, mala diabetes, la pérdida de mi esposa hace un mes, hacen que me onubile y hacen que me descompense. Para lo cual estoy tomando los medicamentos que los médicos me han sugerido. Ese día, por la ligereza que he tenido para salir de mi casa, no he podido tomar los medicamentos y por eso es lo que me ha sucedido el hecho. Yo, sinceramente, me siento un poquito triste, preocupado por la situación que se ha dado, pero estoy sujeto a las leyes, a las normas. Sin embargo, sus palabras no tuvieron efecto, pues el 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima dictó esta medida por siete días contra el hombre de 70 años acusado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves. Juan Diego Conejo, uno de los atropellados por Palma Valladares, ya fue dado de alta. No obstante, aún debe ser sometido a una delicada operación en la pierna. Si tenía esos problemas, no ha tenido por qué conducir. Son varias las vidas que han estado en riesgo. Ahora está acá en casa, está estable, tiene la pierna fracturada, tiene dañados los ligamentos, está inmovilizado. Él depende mucho de mí actualmente para hacer muchas cosas. Estamos a la espera de la próxima operación. La esposa de Juan Diego Conejo explicó que los primeros gastos del accidente fueron cubiertos con el SOA del vehículo, pero en dos o tres semanas necesitarán más recursos. Además, hizo un llamado a la familia de Alarino Palma para que puedan contactarla y también a los doctores del Hospital Cayetano Heredia para que puedan dar celeridad al caso de su esposo.